hola soy mayón y vamos a ver una demostración hoy de los racks de módulos de efectos me gustaría dirigiros al vídeo sobre OBS donde expliqué qué son los programas de efectos en Windows o en cualquier otro sistema operativo tendréis por aquí arriba el enlace al vídeo y si no en la descripción tenéis el enlace al vídeo también de OBS nivel ninja en ese vídeo un poco largo se explica básicamente qué son los módulos estos de audio que podemos añadir por ejemplo en OBS pero otra forma de hacerlo es utilizar los programas que se llaman de VTS host o sea programas que montan, permiten montar en forma de rack los módulos de efectos que también en ese vídeo anterior os dije cómo conseguirlos pero bueno pues vamos a ver cómo funciona y vamos a ver dos programas Carla y Cantabile y vamos a ver cómo integrarlo con nuestro sistema de grabación ambos programas lo primero que tenemos que hacer es instalar Carla que lo tenéis en esta dirección que pondréis también los enlaces y simplemente en esta página que es hablando de Carla tenéis la versión Open Source esto es Open Source de Windows 64 bits es un fichero zip que básicamente luego lo único que tenéis que hacer es cuando lo habéis descargado desempaquetarlo y donde queráis os va a crear este directorio que es auto digamos que es auto automático se puede ejecutar desde aquí y tenemos aquí el Carla entonces bueno si lo iniciamos ejecutamos Carla y una cosa que tenemos que entender de estos programas es que generalmente solo funcionan con drivers ASIO ASIO es un protocolo para Windows para drivers de comunicaciones de audio por el cual bueno pues toma tiende a tomar control de en exclusiva de los de las páginas de audio entonces bueno eso vamos a ver que va a generar una serie de problemas pero si vuestro micrófono y vuestros altavoces no son ASIO el driver no es ASIO hay un programa que podemos instalar que se llama ASIO for All que bueno pues os va a permitir utilizarlo vamos a ir viendo primero lo sencillo y luego iremos a ver lo de ASIO for All entonces básicamente esto es Carla es un rack donde veis aquí los tornillos de 19 pulgadas donde podemos ir poniendo los módulos que queramos lo primero que tenemos que hacer es configurarlo y para configurarlo lo primero y más importante es entrar aquí en Engine que es el motor del audio vemos aquí que podemos seleccionar varias opciones lo suyo es que los que funcionan son los que son de ASIO y entonces al seleccionar ASIO desplegamos y elegimos el driver ASIO que nosotros vayamos a utilizar en mi caso ahora mismo el ASIO UMC driver que es el que utiliza el que instala el interface que yo tengo de micrófono y cascos que es el Behringer UMC202HD importante siempre es poner todo lo que vayamos a hacer en 48 entonces básicamente yo tengo que configurar aquí el ratio de 48 le doy ok y en principio ya estaría configurado el motor entonces simplemente si está parado si está parado el motor en Engine aquí le doy Start y ya arrancaría tengo el motor configurado vale aquí Engine está aquí le damos a los tres puntitos y lo tengo configurado a 48 y lo tengo arrancado vale aquí tengo la opción del rack y aquí una opción que es Patch Bay siempre vamos a trabajar con Patch Bay porque a mí me resulta más evidente y más sencillo pero antes vamos a hacer unas comprobaciones en las opciones de audio del PC si entráis aquí en las opciones de sonido tenéis un micrófono lógicamente de entrada que es el que me está recogiendo ahora y una salida y tenéis aquí panel de control del sonido deberíais entrar ahí y ver que tanto vuestra entrada como vuestra salida en este caso este es mi micrófono en propiedades opciones avanzadas lo tenemos en 48.000 que coincida con lo de Carla y en grabar vuestro interfaz de audio de salida que es o sea de entrada perdón vuestro micrófono que es este en este caso el que estoy usando es este aunque tengo mucho más micrófonos pon lo mismo opciones avanzadas que esté en 48.000 es importante que todo esté en la misma frecuencia 48.000 muestras por segundo es lo que está cogiendo del micrófono vale entonces una vez que eso lo tenemos seguro pues ya podemos jugar con esto si entramos en patchbay una vez que hayamos arrancado tendremos un audio input y un audio output y básicamente ahora mismo si estuviéramos intentando escuchar por los altavoces no se oiría nada simplemente porque no hay una conexión entre la entrada y la salida mi micrófono ahora mismo está conectado al canal izquierdo con lo cual si yo cojo y tiro esto aquí ya en principio tendría señal de salida y podría escucharlo por los altavoces en el vídeo os iré poniendo una indicación de cuando se está escuchando a través de los altavoces lo que estoy diciendo vale en mi caso a través de los cascos pero bueno pues en este caso sería así simplemente por haber arrastrado y conectado lo vamos a ver si yo ok doy disconnect all ya no tendría la señal en los altavoces entonces lo que hago es hago clic sobre left y lo arrastro al canal de salida como mi micrófono está en la izquierda pues básicamente sale por la izquierda no hay más entonces ya tendríamos conectado esto y ya estaría si lo vemos aquí en el rack no hay nada porque básicamente no hay ningún módulo ¿cómo creamos módulos? vamos a desconectar vale ¿cómo creamos módulos? tenemos que tenerlos instalados vale los módulos y os remito al vídeo de nuevo de OBS de cómo instalarlos pero vamos los módulos más sencillos que te puedes instalar es buscar en internet Reaplugs Reaplugs y entras aquí en Reaplugs Reaper y os bajáis a esto que pone aquí Download Reaplugs VST64 es un ejecutable de 64 bits es un ejecutable que cuando lo ejecutéis ya tendréis los plugs instalados los de Rea aquí yo tengo muchos más pero aquí hay los que pone Rea bueno el primero que vamos a hacer es dado que mi micrófono solo va por un canal voy a coger un plug cualquiera que es este cuando lo ponéis aquí podéis conectarlo pero si le dais doble clic os muestra el interface de ese programa ya os dije que los todos estos módulos son programas este ReaJS incluye un montón de programas todos estos programas todos estos módulos yo el que he cogido es este de Channel Mixer que lo que va a hacer es que toma la señal por un canal y la devuelve por dos derecho y izquierdo vale entonces una vez que tengo hecho eso yo ya puedo conectar el canal izquierdo desde entrada que es el único que me da entrada y como veis da salida derecha a izquierda ahora mismo no se estaría escuchando por los altavoces porque falta conectar la salida de ese plugin a bueno pues a la salida y ahora ya sí que tendríamos salida por los cascos o por los altavoces porque ya he conectado mi audio de entrada al audio de salida pasando por este módulo si ahora nos vamos a Rack vemos que ya aparece como un Rack en el Rack aparece este módulo donde le entra por un canal y sale por los dos podemos añadir otro otro módulo vale como pues muy sencillo yo ahora lo que hago es desconectar la salida con lo cual puedo poner aquí disconnect all se corta la salida de los altavoces y ahora añado un segundo plugin por ejemplo pues quiero añadir un que se yo un Revert vale y el que yo recomendaba era este de Oril River que lo mismo si lo buscáis en internet es gratuito Oril River a ver Oril River VST lo tenéis aquí by Dennis Tinehoff es este unidad de reverberación lo mismo lo bajáis es un zip que tenéis que coger descomprimirlo os va a generar una DDL y esa DDL guardarla con el resto de los de los plugins lo vimos en el en el otro vídeo vale entonces bueno pues ya tenemos el Oril River instalado en este caso yo simplemente lo selecciono ahí va perdón lo selecciono y le añado añadir plugin y lo mismo ahora tengo que conectar la salida de RIAJS a Oril River y de Oril River a audio si vosotros le dais clic aquí y le dais os sale el menú y le dais Connect le dices a donde quieres conectar no sé por qué han aparecido dos Oril Rivers eso hay veces que si os fijáis aquí tenéis lo de las conexiones mirad aquí ha salido otro porque le he dado dos veces no pasa nada podéis mover este cuadradito pequeño sobre todo el planograma de cosas que tenéis aquí abajo lo que hay son las midis bueno pues tenéis aquí esto y ahora le decís botón derecho sobre RIAJS y le decís a qué módulo se va a conectar pues se va a conectar a Oril River y él automáticamente os tira las líneas si no lo único que tenéis que hacer es tirarla a vosotros entonces ahora ya lo tengo conectado a la salida y si me escucho por los altavoces ya está saliendo esto con el sonido digamos de reverberación si yo hago doble clic en Oril River me sale la interfaz en este caso más vistosa y más complicada que la de RIAJS donde yo puedo pues alterar el tipo de reverberación por ejemplo catedral hola esto es una ya como más una catedral mucho más elaborada esta reverberación para cantar o bueno le ponéis un default tenéis varios tipos de reverberación y podéis cantar ¿vale? con un módulo de reverb conseguís que todo suene mejor entonces básicamente pues veis que ya está creada la cadena si nos vamos al rack vemos que están los dos racks puestos vale vamos a quitar el sonido de salida si queréis vale da igual esto simplemente vosotros no lo vais a escuchar vale ahora lo que hago es lo siguiente esto de momento solo ha sido un juego ¿vale? un juguete por el cual yo estoy creando aquí mis cadenas de racks que puedo poner todos los que quieras pues puedo poner una gate por ejemplo si hay mucho ruido le puedo poner una puerta de ruido entonces si tenéis una puerta de ruido es añadir un plugin lo buscamos en la lista yo tengo el gate vamos a coger el REA gate que es muy sencillo añadir y básicamente lo que hay que hacer es desconectar el Aurel River y decir pues que REAJ pase a la puerta de ruido que la puerta de ruido la podemos ver es esto ahora veremos como funciona entonces yo le digo que conecto a la puerta de ruido la busco y pone REA gate ahí está ya conectada y REA gate la conecto a Aurel River ¿vale? y Aurel River que lo he desconectado pues lo conecto a el audio output entonces ya tendría las tres los tres módulos si me voy aquí al rack pues lo vemos aquí y otra vez en los altavoces estaríamos escuchando la reverberación si yo me callo veremos qué es lo que hace la REA gate ¿veis? hay ahí abajo un ruido esa línea verde que es el sonido que recoge el micrófono sin que yo quiera entonces simplemente me voy a callar un momento y elevo la puerta por encima de ese ruido entonces ese ruido ya no va a molestar en la grabación y básicamente pues bueno voy a tener toda mi posibilidad de audio más limpio dado que está aquí la puerta de ruido si vamos a ver al rack vemos que ya están todos los racks aquí puestos todos estos son parámetros del propio de los propios módulos pero es más fácil estos parámetros modificarlos aquí entonces por ejemplo en la puerta de ruido tenemos el preopen o el ataque el hold el release todo lo típico de una puerta de ruido pero aquí lo tenemos aquí por ejemplo threshold veis aquí los botones loudness todos estos estos botones corresponden a todos estos parámetros pero es más gráfico y mejor modificarlo aquí que modificarlo en el rack entonces yo siempre trabajo a nivel patch bay que es aquí y ya está ahora ¿qué pasa con esto? pasa que yo necesito esto pues a lo mejor grabar mi audio yo quiero grabar mi audio le preparo toda la cadena de lo diré de opciones aquí para grabar y quiero que esto se grabe vale la cuestión al final es esta salida lógicamente me va a salida de los altavoces que lo que yo estoy haciendo para grabar en el vídeo de la demostración es sacar la salida de altavoces del PC y meterla en otro PC para que grabe y yo simplemente las he sincronizado esos audios y en un momento dado lo que hago es simplemente que sincronicen los dos audios y unas veces os pongo uno y otras veces os pongo otro vale pero claro esto no es para grabar yo quiero grabar en el PC pues como lo hacemos bien lo que tengo que hacer es conseguir conectar mi programa de grabación con con Carla vale básicamente os lo digo rapidito Audacity pues no vale Audacity está muy bien para empezar para hacer cositas si queréis hacer cositas un poco más complejas como estas que os estoy enseñando básicamente olvidaros de olvidaros de Audacity y pasaros a Reaper Reaper vale Reaper es el mismo programa que incluye estos plugs vale pues lo tienen allí entonces si tú te vas aquí a donde pone download a Reaper o básicamente si pones Reaper FM vale pondré los enlaces en el en los comentarios si vas aquí a Reaper FM tienes aquí Reaper y Reaper es download a Reaper y para Windows de 64 bits se baja un ejecutable lo ejecutas y queda instalado Reaper entendamos una cosa importante Reaper es gratuito no pero Reaper tiene un tiempo de prueba eterno vale esa es su política que si te gusta si te gusta si te gusta el programa pues luego vas a ir y lo vas a comprar no es caro vale estamos hablando por ejemplo de 60 de 60 euros para licencias que son de uso personal vale si es para un uso comercial o sea para conseguir pues para producir música que luego vas a vender pues tienes que pagar 2.50 pero si no pagas 60 euros pero aún así tú lo puedes probar al 100% sin ningún género de problema simplemente bajándotelo aquí en download de 64 bits e instalándolo vale entonces vamos a cerrar Carla vale en Carla podemos salvar este tipo de configuración que hemos hecho vale con un nombre y entonces podemos volver siempre a ella pero en este caso pues me da igual yo soy muy maniático de parar siempre el el motor antes de cerrarlo lo doy que si se borra todo en el momento que pares el motor se borra todo con lo cual si no has salvado pues chungo y bueno cerrar Carla vale vamos a abrir vamos a abrir Reaper ok a ver tengo el ratón un poco estropeado todo dicho sepas bien esto es lo que os sale vale os sale aquí un contador que dice cómprame 2 1 0 y ya está tú le dices sigo evaluándolo still evaluating bam y ya tengo Reaper vale haré una serie de programas de cómo funciona Reaper vale pero aquí en principio no voy a explicar mucho solo quiero que lo que lo veáis ¿qué es lo que yo tengo que hacer en Reaper? pues en opciones preferencias decirle cuál es exactamente igual cuál es mi dispositivo mi engine a la hora de configurar la entrada y la salida vale por ejemplo en este caso yo puedo poner el engine de ASIO ASIO Driver vale o puedo coger aquí wave out y poner mi micrófono de entrada y mi micrófono de salida en este caso no necesitaríais lo del ASIO for all que ya os digo que es algo que volveré luego sobre ello entonces aquí tenéis la entrada y la salida seleccionadas y básicamente pues ya lo podéis utilizar vale es relativamente sencillo entonces yo añado un track botón derecho insertar new track y es un track que solo me va a coger pues aquí selecciono el canal izquierdo que es donde está mi micrófono es un canal va a ser un canal mono porque solo tengo el micrófono puesto a la izquierda de hecho todos los micrófonos son son generalmente monaurales con lo cual bueno pues tengo aquí simplemente es un canal de input de entrada y cojo el canal izquierdo vale esto a diferencia con eso crear un canal que eso es sencillo igual que en audacity a diferencia de a la hora de grabar lo que yo hago es que tengo que armar la pista o sea decirle que esta pista va a grabar y como veis pues aquí se mueven los volúmenes se mueve el volumen del canal que está también expresado aquí con un búmetro y se mueve el volumen master que es esto de aquí si yo le diera ahora a grabar hola AC estamos grabando pues una vez que paro le doy a grabar que es el botón rojo y una vez que paro le doy al cuadrado de stop me dice que si lo quiero salvar salvo lo que he grabado y pone aquí el nombre vale y entonces yo ya tengo la pista esta grabada esta prueba grabada si la reproduzco hola AC estamos grabando pues se reproduciría vale ahora la cuestión es la siguiente yo quiero empezar a utilizar aquí lo de Carla hay una cuestión este Reaper perfectamente puedes ir añadiendo aquí efectos vale exactamente igual que hacíamos en OBS tú vas añadiendo efectos aquí y pues le das añadir eliges el efecto que tú quieras pues por ejemplo estábamos hablando del del REA gate podéis buscar por aquí gate le añadís y aquí le tenéis vale y le tenéis añadido quiere decir que no hace falta Carla pero bueno el objetivo aquí es integrarlo con Carla y luego con Cantabile para que veáis cómo funciona pero bueno aquí ya estaríamos metiendo este efecto y y directamente pues hemos puesto la puerta de ruido por encima del ruido que hay y listo y grabaríamos pero no vamos a verlo así porque eso es muy sencillo ¿no? vamos a ver cómo integrarlo con Carla entonces una cosa que hace Reaper es que genera un driver ASIO que podemos utilizar en Carla si yo arranco Carla está en ello ya tengo aquí Carla arrancado me voy a configuración tengo el engine parado ¿lo veis? ah no está parado ahora lo paro tengo me voy a settings configurar Carla y le digo en el engine es un ASIO os he dicho que se genera un ASIO driver que le doy y aquí donde pone ASIO driver elijo el REA root ASIO 64 ¿vale? este lo mismo 48.000 ¿vale? ¿qué es lo que hace esto? vamos a darle OK OK y le vamos a dar al arrancar el engine el driver le damos y tenemos aquí en el patch bay tenemos aquí entradas y salidas un montón de ellas ¿vale? entonces ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? pues lo que tenemos que hacer es básicamente enrutar el tráfico entonces nosotros ahora mismo si nos vamos aquí tenemos aquí un botón que es root para este canal y lo que digo es que este canal además de salir por los por el master lo quiero mandar aquí lo pondría añadir una nueva salida lo quiero sacar por los canales de el interface de de Reaper 1 y 2 ¿vale? entonces directamente veis que esto lo está mandando al master pero es que además lo estoy enviando al reroute 1 y 2 reroute 1 y 2 ¿ok? vale ¿qué es lo que tengo aquí? una vez que ya está reenviado yo lo cierro esto puedo coger porque este audio está llegando aquí a esta unidad de captura ¿cómo lo vemos? pues vamos a poner por ejemplo un plugin cualquiera un delay ¿vale? un delay es que repite algo x veces entonces si os fijáis aquí ya tengo el relay si yo llevo canal izquierdo y canal derecho veis ya directamente el delay si yo hago clic aquí veis que entra señal por aquí y que tiene aquí señal en el output no lo está mandando a ningún sitio ¿vale? de momento bueno pues ahora yo digo y digo muy bien pues me entra por la entrada 1 voy a salir a la salida 1 por aquí a ver le pongo aquí y le pongo aquí ¿vale? entonces ya estaría en Carla entrando por el react input 1 y 2 hace lo que sea que es el delay y salir por el 1 o 2 de salida ahora vais a ver una cuestión yo ya tengo esto montado en Carla y obviamente no lo cierro me voy a Ripper y creo un nuevo track insertar un nuevo track pero esta vez le digo que el track es un output ¿vale? porque lo que quiero es una salida ¿la salida de qué? la salida de Carla entonces yo cojo record output este primero record auto multi channel lo tengo y ahora selecciono qué es lo que quiero y es una estéreo porque esto ya es estéreo yo ya lo he mandado y es estéreo y que sea la rea route 1 y 2 la entrada de rea route 1 y 2 si yo armo ahora la pista vais a ver un efecto si me voy a callar y ahora fijaros que voy a dar un golpe al micrófono con lo cual vais a ver que aquí sube una vez pero aquí como es un delay sube dos veces ¿vale? vais a verlo ¿veis? aquí pega un bote y luego aquí da bam bam vamos a verlo grabando tan sencillo como voy a darle el golpe ¿de acuerdo? para que veáis como se generan dos entonces me preparo ya tengo las dos pistas armadas le doy a el record y lo paro voy a salvar y aquí ¿qué vemos? vemos en el canal 1 en el track 1 el golpe que yo le he dado al micro y en el canal 2 lo que vemos es el golpe que luego se repite ¿por qué? porque está el delay pam pam el delay repite ¿vale? entonces nosotros podríamos en un momento dado básicamente escuchar este audio o el audio con el duplicado ¿vale? tan sencillo como eso ¿cómo se llama eso? esto se llama la señal seca y esto se llama la señal húmeda la señal seca es la que va hacia un armario de efectos o sea saldría de aquí la señal seca y la señal húmeda es lo que nos devuelve ya después del procesado el armario ¿vale? este armario nos devuelve la señal húmeda la señal con el delay esto lo puedo hacer más veces si yo por ejemplo quiero tener otra pista pongamos por caso que lo que haga es un delay yo aquí lo único que tengo que hacer es en la pista donde me está entrando la voz en esta que estaba haciendo el enrutado le hago un enrutado a otra a otra pista le digo añadir nuevo hardware le doy y le digo que voy a salir por el 3-4 3-4 entonces sale por el 1-2 y por el 3-4 una vez hecho eso por el 3-4 yo lo que tengo que hacer aquí cierro esto y lo que tengo que hacer en Carla es añadir otro plugin por ejemplo vamos a hacer un revert vale añadimos otro plugin este plugin aquí ¿cuál es la entrada del plugin este? pues los canales 3 y 4 porque aquí hemos hecho el enrutamiento lo vemos de nuevo al 1-2 y al 3-4 o sea mi señal seca de micrófono va al 1-2 y al 3-4 lo está puesto aquí entonces en el 3-4 en Carla yo decido que el 3-4 va a este o real river que es un river y tiene que salir ¿por dónde? por el 3-4 exactamente igual vemos que llega audio y sale audio vale ahora volvemos a el reaper añadimos una nueva pista y es una nueva pista perdón no sé por qué se ha añadido ahí es una nueva pista que también es de output vale es la salida de Carla lo que yo quiero y la salida pero es que además tengo que decidir que es estéreo y cuál pues la que es 3-4 veis que tenéis la 1-2 luego cruza las pistas y las vuelve a cruzar pero bueno tenemos la 3-4 entonces ya tengo puesto la salida de 3-4 si yo la armo ahora lo que hace es que mete un revert entonces vamos a grabar el mismo golpe de antes para verlo vamos a borrar todo esto nos vamos a al principio y ahora ya tengo las 3 pistas armadas voy a dar grabación y voy a dar un único golpe en el micrófono vamos a salvar y aquí vemos qué es lo que ha pasado qué es lo que vemos vemos primero en el canal seco el golpe que yo le he dado al micrófono pam en este canal que lo que está procesando es un delay quiere decir que se repite al cabo de unos segundos veis al cabo de X notas de 4 notas o sea de medio compás al cabo de medio compás se repite pues aquí lo tenemos al cabo este es un compás al cabo de medio compás se repite este golpe va en el segundo o sea pam 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 este es los cuatro golpes de un compás de 4x4 pues en el primer compás se produce el ruido y se repite medio compás después vale entonces este es pam pam y si nos fijamos en este claramente hay un golpe que luego se extiende en el tiempo porque es la reverberación entonces básicamente si queréis escucharlo vamos a ir escuchando uno por uno vamos a ver el primero que vamos a escuchar es simplemente el golpe del micrófono vale lo he puesto dos veces ahora vamos a escuchar vamos a escuchar solo con el delay y veréis que hay los dos golpes el segundo menos intenso porque eso es como funciona un delay y en la tercera pista vamos a ver que es el golpe con el reverb tremendo ¿no? pues lo mismo esto os lo hago con los golpecitos porque es más fácil verlo evidentemente que esto es una grabación de voz pues lógicamente al hacer la grabación una sería con delay y otra sería con reverb etcétera pero de este modo hemos integrado lo que hemos conectado Carla con nuestras pistas de de Reaper ¿ok? es es relativamente sencillo en cualquier caso en todo el vídeo os iré poniendo los momentos en los que demuestro cual cosa para que así podáis utilizarlo ir concretamente a lo que os interese si es Carla Cantabile lo que sea vamos a repetir ahora entonces todo esto con Cantabile ¿vale? vamos a salir de aquí sin salvar nada quit y vamos a cerrar el Carla yes vamos a verlo con Cantabile es muy parecido ¿vale? no nos debería llevar tanto tiempo tenemos aquí Cantabile lo mismo Cantabile para instalarlo tenéis que buscar aquí cantabilesoftware.com barra free vsthost os pondré el enlace porque Cantabile es de pago pero tiene una versión lite que bueno pues que es lo que no permite pues grabar básicamente lo que no permite es grabar el Cantabile original permite grabar directamente en el programa cuando entramos aquí nos lo bajamos es un ejecutable ¿vale? al entrar aquí pues básicamente se pone a descargarlo ¿vale? es un ejecutable que ejecutamos y nos instala en principio las dos versiones la de 64 y la de 32 pero luego a la hora de ejecutar la primera vez nos dice cuál queremos y pues directamente nos abre la que queramos ¿vale? entonces yo tengo aquí Cantabile el 3.0 de 64 bits lo ejecuto y el entorno es súper similar a lo que hemos visto y la forma de usarlo es muy muy similar ¿vale? yo tengo aquí creado un montón de historias lo vamos a a limpiar lo primero los puertos vamos a limpiar todo vamos a borrar todo esto porque son de pruebas que yo solo tengo tengo hechas ¿vale? y el engine lo primero que hacemos siempre es seleccionar el engine que vamos a utilizar siempre son engines de ASIO entonces como mi controladora tiene un driver ASIO lo mismo lo selecciono le pongo 48.000 y ya le tendría ¿vale? la opción engine he entrado por aquí tools opciones el controlador aquí lo tendría ¿vale? los puertos pues le damos a añadir puerto un stereo input una entrada estéreo que lo llamo como quiera micrófono ¿vale? le doy a añadir micrófono y le tengo que decir que canales tengo en ese micrófono ¿vale? entonces aquí simplemente le hago doble clic y le doy añadir y añado la entrada 1 o sea el IN 1 le doy ok aquí me voy al canal derecho hago lo mismo añado y aquí lo que hago es añadir el IN 2 solo tengo una IN entrada 1 y entrada 2 izquierda y derecha ahora tengo que esto es un micro en la entrada le doy a añadir y stereo output quiero añadir una salida lo puedo llamar altavoces por ejemplo lo mismo tengo que están sin asignar la izquierda y la derecha de los altavoces están sin asignar lo que tengo que es darle doble clic añadir y en este caso la salida 1 ¿vale? si lo despliego aquí tengo salida 1 y 2 el 1 es el izquierdo le doy ok y en el derecho ¿vale? le doy añadir y elijo el 2 ok ya tendría entrada y salida ¿vale? doy ok si lo vemos aquí vemos que micro aparece y altavoces y no están unidos con lo cual ahora mismo pues no estaría saliendo el audio ¿vale? este de onscreen keyboard es para temas de midi podéis utilizarlo también el otro también para temas de midi pero no es el caso entonces simplemente arrastro el micro a los altavoces y ya en principio tendría conexión de lo que es la salida de audio ¿ok? el enrutamiento no 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 tiene no tiene mucho más es tal cual ¿vale? ahora simplemente desconectamos vale da igual vamos a añadir un un plugin el plugin por ejemplo pues yo que sé el que teníamos antes un un plugin de de yo que sé el oil river ¿vale? da igual cualquiera uno de revert entonces yo lo selecciono de la lista de plugins ok le tengo aquí y lo que hago es coger esto y meterlo en el estéreo y sacarlo a los altavoces y ya tendría mi entrada y mi salida esto también tiene una visión de rack tú le das aquí y tienes la visión de rack más fea pero bueno yo ya os digo que siempre trabajo así entonces en un momento dado tengo la entrada de de mi audio y mi salida básicamente no tiene más es muy sencillo el engine aquí lo tendríamos bam 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 con su entrada y su salida y no hay mucho más aquí esto es así de sencillo eh lo mismo esto básicamente lo estaría sacando por el altavoz ¿vale? y lo estoy llevando al al otro PC donde estoy grabando pero esto lo podéis hacer digamos de de otra manera ¿no? podéis conectarlo con de nuevo Reaper ¿y cómo lo podéis hacer con Reaper? pues vamos a cerrarlo aquí lo mismo me da la opción de de copiarlo y abro con Reaper estaríamos aquí con Reaper en Reaper compruebo que mis preferencias siguen siendo de entrada y salida mi micrófono y mi salida ¿vale? y lo mismo creo una pista en este caso de entrada en este caso solo de la izquierda que es la que se va a asociar al canal izquierdo de mi micrófono el micrófono que he seleccionado aquí en preferencias Input Device ¿vale? mi micrófono es la tarjeta ¿vale? entonces yo tengo esto seleccionado eh si lo armo pues directamente veis eh que ya se mueve esto y hay un audio ¿vale? ahora lo mismo arranco cantabile arranco cantabile AC a Control y eh perdón a Tools Opciones y ahora tengo que seleccionar otro Audio Engine porque este no es es eh le doy y el que quiero es el exactamente igual que he hecho con con fijaros con Carla le digo el Rea Root ¿ok? el Rea Root ya lo tendría y ahora los puertos que yo quiero entonces en principio mi entrada principal es derecha a izquierda él lo ha puesto solo Rea Root Reaper Client y la salida es a Rea Reaper 1 y 2 ¿vale? esto lo ha creado él solo generalmente lo hace bien de modo que yo ya tengo esto puesto y directamente si conecto micro con altavoces pues en el ya estaría pasando la información lo que pasa es que no quiero tenerlo así tan sencillate sino que vamos a meter por ejemplo un plugin y vamos a hacer lo mismo de antes vamos a meter un plugin de delay ¿vale? un delay el de Rea Rea Delay ok para que el ejemplo sea igual simplemente ¿vale? entonces le doy la entrada desde el micrófono a la salida Stereo Out a los altavoces y ya estaría metido el delay este ¿vale? ¿qué es lo que haríamos? pues lo mismo aquí yo estoy grabando en ruto le doy otra salida de hardware aquí lo pone Add New Hardware Output le digo que al 1-2 ¿vale? entonces le doy al 1-2 la salida y directamente esa salida la gestiona aquí entraría por aquí haría el revert y saldría por aquí ¿qué queremos hacer? bueno lógicamente aquí ahora añado insertar un nuevo track pero le doy aquí Int y no es de entrada sino de salida Output Multithread es exactamente lo mismo que hemos hecho antes y digamos que lo que estoy seleccionando es el 1-2 ¿vale? tengo una salida que es el 1-2 esto este canal lo enruta por aquí al 1-2 pasa por Cantabile y vuelve tranquilamente por el 1-2 y lo tengo aquí que quiero otro canal para un delay o sea un reverb por ejemplo o lo que sea pues lo mismo vuelvo a dar aquí le vuelvo a añadir nuevo hardware le digo que lo mande al 3-4 ¿vale? lo enruta este canal lo enruta a los altavoces al 1-2 y al 3-4 y aquí vuelvo a añadir insertar new track de es que le hago esto arriba otra vez vale aquí le doy que es un output multi-channel y le digo que es una entrada estéreo por el 3-4 y ya lo tendría yo armaría todas las pistas me iría a Carla y tengo que crear las nuevas entradas entonces yo me voy aquí a opciones fijaros que esto era más inmediato o sea perdón encantable le he dicho Carla esto era más inmediato en Carla porque aparecían todas las entradas y las salidas de golpe aquí me las tengo que crear yo entonces voy a opciones y le digo en audio ports que voy a crear un puerto nuevo y le doy añadir uno de entrada estéreo ¿vale? y lo llamo pues entrada 3-4 por ejemplo ¿vale? entrada 3-4 y selecciono aquí doble clic añadir en el izquierdo le digo que lo que quiero es el 3 ¿ok? y aquí en el derecho doble clic añadir selecciono el 4 todos estos son las entradas y salidas podéis tener hasta 16 en este caso con el React Client o sea tenéis para un montón de cosas le doy ok y ya tendría aquí el 3-4 y ahora tengo que generar la salida de 3-4 entonces lo mismo me voy a tools opciones audio tools le doy añadir ahora estoy añadiendo una salida ¿vale? la llamaría pues salida 3-4 aquí lo tenemos y lo mismo no las están asignados las tengo que asignar doble clic añadir y selecciono Reaper 3 y izquierda o sea derecha doble clic añadir Reaper 4 ¿vale? ok entonces ya tendríamos la salida 3-4 que bueno es que a ver perdón ya me lo hizo esto el otro día que la pone una encima a la otra y entonces no la ves vale pero ya tenemos entrada 3-4 salida 3-4 y ahora ¿qué le ponemos aquí? pues aquí le podemos poner un un plugin ¿vale? y le vamos a dar pues el el Reverb Oriel Reverb un Reverb este que a mí me gusta mucho entonces yo le pongo y la entrada y la salida entonces ya tendríamos exactamente lo mismo que hemos quedado creado con Carla lo tendríamos aquí creado con Reaper y Cantabile no vamos a hacer la demostración de grabar ni de los golpecitos ni nada porque esto básicamente está funcionando igual que ha funcionado en Carla cambia pues el hecho de cómo creo las entradas y las salidas que las tengo que crear yo manualmente cambia el aspecto de los racks y me da igual yo últimamente uso más Carla porque es Open Source y a mí me da igual que esto sea gratuito pero bueno pues vale pues prefiero utilizarlo si lo puedo usar Open Source pues lo uso Open Source y aquí tendríamos el tema del Cantabile montado como veis es bastante bastante sencillo vale vamos a cerrar todo esto y nos vamos a ver el caso específico de que vuestro micrófono no tenga un driver ASIO vale porque tenéis por ejemplo un Blue Yeti o algo de micrófono USB y unos cascos por la salida de cascos y vosotros no lo podéis utilizar vale no podéis utilizar un driver ASIO ¿cómo lo hacemos? pues vamos y buscamos en internet os pondré el enlace ASIO for all vale lo que tenéis ASIO for all le da el intro y aquí en ASIO for all lo tenéis la versión 2.14 en inglés da igual que esté en inglés porque bueno la 2.13 está en castellano lo veis aquí pero me da igual en inglés esto le dais es un ejecutable vale que se instalaría cuando esto se instala bueno en principio no veis no vais a ver nada identificable en ningún sitio hasta que no entréis en alguno de estos programas vale que utiliza drivers ASIO entonces por ejemplo yo arranco Carla está en ello vale he arrancado Carla y ahora lo mismo paro paro el engine el motor y hago configurar Carla engine es un tipo ASIO le doy a los tres puntitos y el que elijo es ASIO for all anda pues no lo tengo instalado bueno pues vais a ver como se instala porque es bien sencilla entonces básicamente yo lo tengo en descargas generalmente bueno de hecho lo tengo aquí lo ejecuto se va a ejecutar muy rápido pam 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 solo te saca esto aquí nest acepto los términos del acuerdo me los he leído tremendo nest selecciono el ASIO for all está por defecto también pongo el refugial que es una cosa bueno yo es que lo instalo siempre pero algún día os lo explicaré siguiente aquí está instalar pum 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 lo instaló finalizar vale ha sido rápido o sea no tiene mucho tema entonces vuelvo a montar Carla o sea arrancar Carla perdón está en ella vale ya está arrancado Carla y lo mismo paro el engine settings configurar Carla engine el ASIO a los tres puntitos y elijo el de ASIO for all ok aquí le tengo y ahora fijaros aquí pongo ASIO for all y tengo esta opción que pone show driver control panel cuando yo doy aquí me abre el panel de control de ASIO for all vale entonces lo que tenéis que hacer es seleccionar la entrada salida que vais a utilizar por ejemplo en vuestro caso si yo ahí va si yo le dais aquí a la llavecita esta vale podéis desplegar entonces aquí veis que tenéis puesto este high definition audio que es el audio del PC pues lo tengo como entrada y como salida lo veis aquí vale bueno pues yo puedo seleccionar lo que yo quiera por ejemplo voy a utilizar la salida del micrófono o sea de los altavoces de la placa vale saldría por la salida de altavoces de la placa y el micrófono que voy a utilizar es pongamos por caso por los que tengo este de la webcam 920 vale y yo le selecciono he puesto le he dado click a la llave esta que se tacha y selecciono todos los dispositivos que yo quiero que salgan en el ASIO for all en el driver ASIO for all vale lo tendría aquí sin cerrar esto le doy aquí ok ok y en el patch day yo ya puedo arrancar el driver lo arrancaría y me salen aquí cuatro entradas y dos salidas que son esto muy sencillo la si lo miráis aquí en el orden el speaker el speaker sería la 1 y 2 perdón el micrófono interno de dispositivo High Definition Audio que no tiene ASIO entonces básicamente el micrófono serían el 1 y 2 y el micrófono este otro de la cámara serían el 3 y 4 vale entonces por ejemplo si lo que yo quiero y esta claro y este output es la salida de el speaker los altavoces de este de este PC entonces si yo básicamente lo que quiero es usar el micrófono vale el micrófono de la 920 lo conecto directamente con la salida y ya estaría por mi salida de altavoces del PC estaría así saliendo el audio de la webcam que es el otro micrófono que tenga en vuestro caso pues a lo mejor podéis poner la salida de speakers que tengáis del PC y por otro lado el micrófono Blue Yeti o el que sea que tengáis USB pues lo tenéis ahí puesto pues por ejemplo yo tengo aquí también un micrófono USB una vez que lo habéis hecho esto ya podéis añadir los plugins que sea pues yo que sé tengo aquí seleccionado el River pues le digo aquí disconnect all y aquí le digo que el 3 va a la entrada del River y el 4 al River ya veis que me está cogiendo la cámara el micrófono y ahora yo quiero sacarlo por los altavoces y así de fácil directamente ya tendríamos gracias a Asio4All pues Carla y también funciona perfectamente en Cantabile gestionando micrófonos que no tienen Driver Asio porque de nuevo repito tanto Carla como Cantabile solo funcionan con micrófonos Asio con Driver Asio de ese modo ya esto lo vais a poder utilizar en Reaper de nuevo para poder grabar porque bueno pues podéis mandarle por ejemplo aquí ya podríais mandar efectos podríais hacer lo que sea en Reaper podéis elegir no hace falta que elijáis los micrófonos por Asio pero bueno esto digamos que es lo que os permite utilizar Carla y Cantabile utilizando micrófonos que no son Drivers Asio como pueda ser mi Behringer UMC que sí que lleva su propio Driver Asio entonces ahí no hace falta esto pero si tienes un micrófono USB cualquiera y una salida de cascos o de altavoces cualquiera lo vas a poder utilizar en Carla gracias a tener el Asio4All que habéis visto que se instala en un PISPAS y bueno ha sido un vídeo largo casi una hora pero como veis hemos tocado varios temas hemos tocado el tema de Reaper el tema de Carla el tema de Cantabile y hasta aquí la demostración que os quería hacer como habéis visto podéis utilizar los armarios de RAC siempre que punto número uno olvídate de Audacity vete a Reaper empezarás a poder grabar poder usar efectos poder usar un montón de cosas y bueno pues ahí lo tenéis funcional a tope funciona perfectamente en un futuro programa veremos como utilizar Carla y Cantabile para montaros un micrófono virtual de modo que todos esos efectos que vosotros creáis los podáis mandar directamente de salida a por ejemplo yo que sé Skype entonces si tú quieres ecualizarte tu voz en Carla pones un ecualizador defines bien la curva de tu audio y luego directamente lo mandas a Skype y en Skype lo que van a recibir es ese audio modificado quien dice eso dice para mandarlo a cualquier destino donde tú vayas a grabar ¿vale? lo suyo básicamente es utilizando Reaper ¿ok? pero veremos también que hay otras opciones como es VoiceMeeter que es una mesa de enrutado de audio muy potente que hay virtual para Windows que también le dedicaremos programas estaros atentos porque vamos a hacer muchos programas de audio vais a seguir en el canal suscríbete dale a la campanita para que directamente os notifique cuando hay un vídeo nuevo y con eso vais a tener bueno un montón de experiencias este vídeo ha sido un poco largo había mucho que contar pero os prometo que todo el resto de los vídeos van a ser más cortitos para que sean más sencillos de seguir venga un saludo y hasta nuevos capítulos adiós